Han pasado poco más de 14 años desde los lamentables hechos ocurridos en la mina Pasta de Conchos. Finalmente, los deudos ven una luz al final del camino de este tortuoso y largo camino. Veamos el acuerdo al que llegaron con el gobierno federal. El gobierno federal acordó con los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos rescatar los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados, construir un memorial en la mina e indemnizar a las familias. Tras una reunión que se prolongó por más de tres horas, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, mencionó que los trabajos de rescate los realizará la Comisión Federal de Electricidad y se financiarán aprovechando el carbón extraído de la mina. Va a haber rescate. Hubo una propuesta muy puntual del presidente de la República, más allá de los asuntos de la reparación integral a los daños de las víctimas. Es una reparación que les corresponde por derecho y el memorial se va a construir, subrayó Encinas. También informó que el costo del rescate será de aproximadamente 75 millones de dólares y será la CFE la encargada de hacer el estudio de ingeniería para arrancar los trabajos. Los estudios en minería y geología de expertos nacionales e internacionales confirman que el rescate es viable, agregó. Toda la actividad en la industria minera es de alto riesgo y, por supuesto, habrá que tomar las medidas y previsiones en materia de seguridad, señaló. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cifra estimada de indemnización por víctima es de 3.7 millones de pesos. A su vez, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que los familiares salieron muy contentos y muy satisfechos por los compromisos asumidos en la reunión. Salieron muy satisfechos, el presidente se comprometió con ellos realmente a prácticamente todo y el presidente va a ir a Coahuila a estar con ellos. Habrá justicia, dijo. Fue una reunión muy positiva y, de verdad, el presidente se comprometió a ir a Coahuila en octubre después de la elección. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.